¡Aquí está la gente bonita! ¡Con toda la gente maravillosa de IGA! ¡Ahora! ¡Que vamos a ver que son para ti! ¡Baila leión solo con los internacionales, chicos de... ¡La Cumbia! ¡Adiós! ¡Felicara Kevin Pérez! ¡Audiovisual Kevin Pérez! ¡Ahora dice! ¡Ahora tomaba mucho tiempo! ¡De que cante no te cante! ¡No te acabas de cantarte hoy! ¡La cante! ¡Ahora que no te cante! ¡Santa quiero tu amor! ¡Se ha dado la herida que te acercó! ¡Opa! ¡Que te olvidé! ¡Que te olvidé mi amor! ¡Sorillas, luces y efectos! ¡Felicara Kevin Pérez! ¡Ahora! ¡Felicara Kevin Pérez! 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 Cansando siempre, siempre de escuchar Empecé con otra vez, y de ti pide a mirar Pero te juro que esta vez no caeré Beses de tus labios que bailan El sabor de otra boca, que te amó No te desvijas que ya no, pero sé que el amor Márchate, márchate, márchate Márchate, márchate La bondilla ese del agua, con cariño Ahí, ahora Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Los chicos, los chicos de la cumbia Para todo el pelu, y el mundo Y ahora mismo, y se Hay cosas que van con la luna De broma, de broma, de broma Y sin pensar Cada día uno de los flores La noche uno de los flores Si de que me enamores Tu brillo en mis colores Lo grande que por ti llores Al dejar que me siga Si de que me enamores Tu brillo en mis colores Lo grande que por ti llores Al dejar que me siga Y como dice Maribota, mujer en pie Preferí que enamorarte Maribota, mujer en pie Nunca, nunca quedo feliz Si de que me enamores Tu brillo en mis colores Lo grande que por ti llores De broma, de broma, de broma, de broma Y para todo el pelu, y el mundo Para todo el pelu Si de que me enamores Y como dice que por ti llore, no te encarga por así. Dice que que me enamore, no te encarga por así. Y como dice... Maripoca, no te encarga por así. Dice que me enamore, no te encarga por así. Dice que me enamore, no te encarga por así. Bailando, 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 que rico. Salud, salud, los chicos. Los chicos de la cumbia, para todo el verón y el mundo. Saludos para Almendra, para Erick, para Yudani, Claudia, Tiago, Andoni. Con mucho cariño, ah. Su hermano para... Su hermano para Miguelito, ahí en el pabellón 9. Ya sale Miguelito, ya sale más o menos en el 8.556.